El que estaba haciendo fotos con el móvil a los animales y llama al compadre y dice Chiquillo, que no puedo hacer más fotos, que el móvil dice que no tengo memoria, que se le ha acabado la memoria al móvil. Dice, hombre, pues borra archivo. Dice, ¿cómo voy a borrar archivo? Si es la que mejor me ha salido. La que chivo es la que mejor he hecho.